A partir de la mejor leche de uveza se crea un universo de texturas. En la antigua preparamos nuestras mesas de quesos como si cada una fuera única. Vivimos la experiencia de disfrutar con el queso. En nuestros trabajos plasmamos nuestra pasión por el queso. Bueno, buenos días Julio, ¿cómo estás? El gran gerente del restaurante El Traseguero en Santa Marta de Tormes. Entonces, ¿cuántos echamos de menos? ¿Cómo lo estáis llevando? Cuéntame. Pues bien, nos gustaría estar trabajando allí en Santa Marta, en el restaurante El Traseguero. Pero, como todos sabemos, Ana, no puede ser. Yo te encuentro a ti muy bien. Y yo a ti estupendo, pero a pesar de que me recuerda mucho al Traseguero, el fondo que tienes, no estás allí. Cuéntame dónde estás. Bueno, yo no estoy en la segunda residencia. Estoy en casa de mis padres, que yo el día de descanso, que son los martes, todos los martes vengo aquí, a ayudar un poco a mi madre. Mi madre tiene 89 y 88 años y a mi padre le dio un hito hace dos años y medio. Entonces, hay que cuidarlo. Y parece que es como si estuviéramos en el Traseguero, pero esta es la casa de mis padres. Aquí lo que tengo es Mogarras. Y aquí llevamos, Alan y yo llevamos los 50 días con mis padres. Bueno, vosotros estáis en un entorno privilegiado para desconectar. Además, tú, como dices, estás muy arraigado a Mogarras y supongo que allí estaréis también respirando ese aire y esa vida totalmente desconectados. Pues sí. Si no nos acordamos del Traseguero y de Santa Marta, aquí estamos genial. Porque nosotros tenemos la Casa Bogotá en pleno monte. Tenemos una viña donde tenemos exactamente, digo exactamente, porque como tiene uno tiempo de todo, 298 cepas, nos ha dado tiempo a contarlas. No, 450. Ah, no, me está corrigiendo mi mujer. 450. 450 cepas y las has contado de una en una, lo que hace el congreso. De una en una. Como tiene uno tiempo para todo, esta mañana precisamente las está asustando. Está justamente todo detrás de la casa y aquí estamos súper entretenidos. O sea, que tenemos naranjos, medio escotoneros, manzanos, cerezos. O sea, que cuando empezamos a arreglar la viña por un lado, empezamos hace 50 días y ya volvemos a empezar otra vez. Porque como ha llovido mucho en abril, pues hay mucha hierba y tal. Y entonces, por esa parte, aquí genial. Nosotros desde el primer día estamos en la calle. Porque, ya te digo, no en la calle, sino en los huertos. Después aquí mi madre también se levanta como esta mañana a las 7. Tiene sus tomates, sus pimientos, sus lechugas, todo lo que es el producto de la huerta lo está sembrando ahora. ¿Me estás diciendo que está sembrando tu madre? ¿Con cuántos años nos dijiste al principio? Pues Ana, mis padres hacen, justamente este mes, 65 años de casado. ¿De casado? Tengo 65, mi madre tiene 89 y mi padre unos menos, 88 años. Madre mía. Bueno, me gustaría saber qué es lo que dicen ellos. Porque, bueno, las personas mayores sí que es verdad que vivieron atrás, pues bueno, unas temporadas complicadas, otros tiempos. Pero, ¿qué les parece a ellos toda esta locura? Bueno, mi padre, dentro del Istus, está bien. No llega a controlar todo, o sea, lo que es el día a día, se puede mantener con él en la conversación. Pero sabe que pasa algo, porque efectivamente él sabe que ahora mismo está pasando algo. Y mi madre, pues mi madre ha pasado, pues darte cuenta, mi madre ha pasado muchas cosas. Entre otras cosas, ella no conoció a su madre, a mi abuela. Se vivió mi abuela cuando ella tenía dos años y entonces ha pasado muchas cosas. Ella ahora no nota gran cambio, porque ella lleva toda la vida con mi madre. Ahora mismo lleva dos años y medio que no se le pega de él. Por la noche es la que le ayuda a levantarse cuando mi padre quiere hacer sus necesidades, cuatro o cinco veces. Entonces, ella prácticamente en esta última época es exactamente lo mismo. Por la mañana, cuando termina ya de atenderlo en la noche, sale a hacer un poquito las labores del campo, a hacer sus tomatitos, sus lechugas. Y mi madre es una persona que nunca le ha gustado salir mucho fuera del pueblo. Y entonces no lo nota. Yo no puedo decir tampoco que estoy conociéndolos ahora, porque yo prácticamente he estado toda la vida con ellos. Fuimos compañeros de trabajo en el restaurante Trasoguero, porque abrimos juntos el negocio. Y qué broncas tenía yo, por cierto, con mi padre. Dentro de la tensión que se puede tener en un restaurante, con el que más broncas he tenido yo siempre, ha sido con mi padre. Claro, porque él tendría que hacer las cosas y querría que se siga haciendo a su manera. Sí, la tensión y al ser muy parecidos y tal. Y ahora lo que hacemos es estar en unas risas y tal. Y la verdad que es otro concepto. Pero vamos, que ya te digo que yo no es que los esté conociendo ahora, porque hemos convivido mucho. Yo excepto cinco años que estuve por Baleares. Me gusta mucho que digas eso, porque hay muchísima gente que sí que es verdad que está descubriendo o echando de menos a su familia. Y lo bonito es decir, yo no estuve viviendo una situación diferente porque ya la tenía de antes. Eso es lo que me encanta. Pero me gustaría preguntarte, porque, claro, ¿alguna vez tú has visto el restaurante Trasoguero cerrado más allá del descanso puntual? Esto no ha pasado nunca, nunca lo habíais tenido cerrado. Esto todavía nunca había pasado, sinceramente. Nadie, ni yo ni absolutamente nadie, hemos visto lo que está pasando ahora. Eso está claro. Es una circunstancia totalmente anormal que se nos escapa todo. Eso está claro. Bueno, ¿cómo fue ese momento en el que intuyes, sabes, hay algo raro ahí, sabes que vas a cerrar, que no sabes por cuánto tiempo, ¿cómo es ese momento? Pues nosotros, como te digo, los martes, solemos venir todos los martes aquí a Mogarras a ayudar un poco a mi madre. Y después, los días de subir, como digo yo, a ver la rana a Salamanca, pues suele ser el miércoles, que subimos a hacer alguna vuelta por Salamanca, salimos a cenar a algún sitio. Por cierto, ese miércoles, antes de esa semana, habíamos estado cerrando en el gobierno, exactamente. Le mandamos un abrazo enorme a Héctor desde aquí. Un abrazo, efectivamente. Y entonces, pues, empezamos una conversación y él me comentó que ya había tenido alguna cancelación de reservas. Y yo, la verdad, que hasta ese momento no había sentido mucho la cancelación de la reserva. Esa semana, que se entiende que era la semana del día del padre, entonces, normalmente, yo creo que la hostelería ahora estábamos todos en general en un punto alto. Nosotros llevábamos llenando los fines de semana durante unos cuantos años, todo lo que es sábado y domingo a mediodía. Y evidentemente, esa semana iba a ser mayor porque estaba repartido el día de San José, no sé si era el miércoles o el jueves que caía, pues entonces tenía reservas prácticamente todos los días. Y al día siguiente de la mañana, o sea, el jueves por la mañana, cada vez que sonaba el teléfono, era para hacer una cancelación. Entonces, pues, uno lo ve venir, ve que eso no es normal, yo le comenté a mi mujer, y al día siguiente por la mañana, el viernes, cerramos. Porque todo lo que teníamos, todas las llamadas que teníamos, eran cancelaciones. Y las cuatro o cinco mesas que nos quedaron en el aire, ya las llamamos nosotros y les explicamos que íbamos a cerrar. Nosotros podíamos haber estado abiertos hasta el sábado, pero ya tomamos la determinación de cerrar el viernes. Yo veía la que se venía, no tanto, como en realidad se es. Uno pensaba que iba a ser una transición igual de tres semanas o tal, pero después, como se han ido desarrollando las cosas, pues se ve que esto va para tiempo. Y, ¿qué diría yo? Que estamos muy mal cerrados, pero si abrimos en estas condiciones, vamos a estar peor. Porque hay mucha confusión, hay muchas cosas que arreglar, hay muchas cosas mezcladas. Nos tienen que poner claro lo que es el tema de sanidad, lo que tenemos que hacer exactamente. Después hay cosas que no se puede vivir con ellas, como sería la ruina total, como el que tenga 20 trabajadores y trabajes a un 50% y tengas que coger los 20. Eso va a ir mal para todos, porque al cabo de un tiempo vamos a estar todos en el paro. Si te obligan a coger los 20 trabajadores, el tema de no ser de los suyos que se sacaran poco a poco. Lo que nos queda de año, prácticamente, van a ser todos pérdidas. Aunque le pongamos mucha ilusión, aunque pongamos la canción de resistiré por la mañana, mediodía y por la noche, la cosa está difícil. La realidad está ahí. Sí, nos tienen que... Lo de los ERTE sextos, yo creo que la ley que hay hoy la tendrán que cambiar unos días, porque es imposible. Bueno, parece que lo están empezando a regular y se verán un poco todas estas aplicaciones. Todos los sectores, la verdad, es que lo tenemos muy complicado. A vosotros, nosotros, claro, nos preocupamos mucho por ese sector, porque estamos muy ligados a la hostelería. Ya sabéis que os queremos mucho a todos y que estamos deseando veros a pleno funcionamiento. Veremos a ver cómo se gestiona todo esto. Con dificultades, Ana. Ya te digo que yo que llevo ya más de 30 años y, por ejemplo, ha pasado una crisis del 2008. Y esta es mucho más grande. Y si yo me acuerdo cómo fue aquella, esta va a ser con mucha más dificultad. Lo vamos a notar mucho por lo que te digo. Estábamos en un momento muy alto, muy alto, y ahora de repente vamos a caer. Y después la hostelería, lo dura que es. Porque uno se entera estos días de gente que iba a abrir el negocio el mismo día que cerramos, el día 13 o el día 14, o un mes antes o un mes después, y tenían todos sus ahorros metidos allí, y no puedes abrir un negocio, y te quedas en la calle como autónomo, y te quedas con una mano delante y otra detrás. Los autónomos, pequeñas empresas, comercios, tenemos esas dificultades añadidas. O sea, lo importante es, está claro que es seguir pulsando, porque claro, sí, sí. Y como decimos, lo importante es la salud. Lo importante es la salud, porque si estás en el cementerio no puedes hacer nada. Pero aunque estén conmigo, aquí lo vamos a tener complicado, ¿eh? Le vamos a dar ganas, porque todo el mundo queda muy bonito lo que hay que echarle ganas. Como te he dicho, resistiré, lo tendremos que poner por la mediodía, por la noche y por la mañana. Pero con todo y con eso va a ser difícil, ¿eh? Va a ser muy complicado, pero bueno, no nos queda de otra que intentar apoyarnos los unos a los otros, y pensar que todo esto es transitorio, y que en algún momento vamos a volver a llenar esos lugares maravillosos que tenéis todos, y a disfrutar, gracias, y con vosotros. Eso es lo bueno que tenemos, que esta sociedad nuestra nos gusta estar en la calle. Y esto, en el momento que nos den un poquito de confianza, que la gente lo que quiere es confianza, la gente va a volver a salir, está claro. Pero para eso hace falta que nos den confianza, porque como te digo, hay muchas contradicciones. Ahora nos dicen, por ejemplo, en los restaurantes, que hay que poner mantel de papel desechable, pero eso es una contradicción, por ejemplo, con un hotel. Un hotel, ¿cómo va a poner unas sábanas desechables? Es más íntimo todavía que un mantel, porque un mantel lo llevas a lavar, y lo pones encima de la mesa, y estaría normal, estaría bien. Pues las sábanas de un hotel, quiero decir, las calles de un hotel. O sea, hay muchas contradicciones, hay muchas cosas que poner en claro, y cuando las tengan puestas en claro, tendremos dificultades, pero sabemos a qué han tenido. Lo que han hecho ahora, lo del 30% era una auténtica locura, es como si te echan a los leones y te echan sin casco, sin escudo, sin espada. Ahora con el 50%, estás en los leones, pero por lo menos están tal casco y la espada, un poco para desequilibrar. Pero claro, restando con los leones, está mal la cosa. O sea, que Ana, así lo veo yo. Bueno, pues iremos hablando con vosotros, nos iréis contando. Bueno, quería dar el pésame a todos los que han fallecido, porque mucha gente los ha fallecido, a los familiares, y pues esa gente que lo ha pasado mal, como gente de hostelería, que he visto un día a Nico de Don Fabrique, que lo ha pasado fastidiado, pues como te digo, porque es lo más importante, pues la gente que le ayuda, como los sanitarios. Yo tengo amigos que están en primera fila, el padre y dos hijos, en urgencias, de Burgos, y Tomás, desde aquí les mando un saludo, y hablo con ellos bastante. Entonces, esa gente que está haciendo algo por nosotros, eso está claro, eso se agradece a Ana. Pues sí, la verdad es que ha habido, y está habiendo situaciones muy complicadas, y es verdad que tenemos que dar gracias, porque bueno, tú estás allí con tus padres, que es una de las cosas más importantes, nosotros estamos deseando juntarnos con toda la familia, lo importante es tener esa opción, el volvernos a juntar, y bueno, hay que animarnos, porque si no esto es imposible, os mandamos un beso enorme, que estamos deseando veros en persona, y a seguir también, y a recuperarnos muy pronto. Un beso de parte de Alani, que como, es que está un poco peor peinada que yo, y entonces, por eso no se ha querido poner. Sí, es que eso es lo que pasa. Está matando un beso de Tatiana. Venga, un saludo para todos. Adelante a los Tenería. Nosotros siempre elegimos Clínica Veterinaria Luna, porque nos cuidan, eligen la mejor alimentación para nosotros, y cuando nos ponemos malitos, cuentan con los mejores equipos, y el mejor asesoramiento para cada caso. La mejor recomendación es que nosotros siempre estamos deseando volver. No lo dudes, te esperamos en Clínica Veterinaria Luna, calle Cantera, Recias 19, en Villamayor.